Como ya saben, desde la semana pasada salió en KR la segunda rama de Noah y yo como siempre les traigo la noticia unos días después ¿Por qué? Porque soy un flojo de mi... Ok, no, realmente me tomo mi tiempo, no me gusta andar de apurado, lo hago con calma, pasito a pasito investigo bien todo lo que se necesita para traerles la mejor información posible Si les hubiese traído video el mismo día que salió Noah solo les hubiese mostrado esta imagen de aquí, su tercer job y ya Ah, y su modo doradito que sería este de aquí y ya se acababa el video Pero gracias a que me esperé lo necesario, hoy les traigo muchos datos interesantes sobre esta nueva clase ¿Hara mucho daño? ¿Será support? ¿Podrá estar en ese modo dorado super cool todo el tiempo? Pues bien, empecemos Primeramente, esta rama de Noah se llama Celestia y tiene una alta recuperación de MP tanto atacando como sin atacar De las dos formas recupera muchísimo MP También consta de buffos como el de disminuir cooldown, recuperación de MP y el de forzar awokening Si eres sad, sabes que esto no te sirve, pero no te preocupes En tu caso, Noah no forzará el awokening en ti, pues no lo necesitas Pero te brindará 100 de DP, cosa que te ayudará muchísimo ¿Necesitabas un buffo que te subiera DP? Pues aquí lo tienes al fin Recuerden que este buffo tiene casi la mitad de chance de activarse Así que todo no es tan bonito como parece Sin embargo, en su modo dorado, el cual obtiene cuando usa su hiper En ese modo hay un 100% de chance de activar todos los buffos que antes te nombré Su modo hiper solo dura 40 segundos Así que yo te recomendaría que craftearas con tu alquimista las esencias mejoradas Para que la hiper baje de tener un cooldown de 3 minutos a 2 minutos Y así al fin servirá de algo tener a nuestro alquimista en level 10 La verdad es que la llegada de Noah, en especial de esta rama Celestia Ha logrado revivir muchas cosas que antes ni se usaban O de darnos efectos que antes no teníamos Así que es una locura, muchos van a querer creárselo A eso súmale que está muy hermoso A mi me encanta en su modo dorado Además que tiene skills relacionadas a galaxias, a estrellas, nebulosas, asteroides Y todo lo que tenga que ver con el espacio Inclusive junta la astrología con la astronomía Dos cosas que a mi me encantan Así que es un personaje que tengo que crear sea como sea Y como ya saben, este personaje llegará a International y Ana el 10 de Febrero Si es que no sucede nada malo Así que estaremos muy atentos cuando llegue a nuestro servidor ¿Qué más sabemos sobre Celestia? Es un personaje que te va a dar un buen lag Si es que no tienes una PC decente Así que cuidadito Si los Blujen no te daban tanto lag Pues felicidades Celestia te irá relativamente bien Ya vimos que Celestia da buenos buffos Además puede darte 30% de daño Durante 15 segundos con un cooldown de 20 Así que no está nada mal Y fuera del lado support que este personaje tiene Su nivel de farming es muy alto Llega al nivel de un centurión O de un fatal phantom Un poquitito menos que ellos Ya que no cuenta con tantas skills que persigan Pero su limpieza sigue siendo muy alta Y con respecto al daño Todos estos días he estado analizándolo Y este personaje no es un support Que tiene el daño parecido a Radiant Soul Así que no se preocupen Tampoco tiene el daño de Blujen Tiene más daño que estos dos personajes Según lo que he logrado ver El daño que Celestia tiene Es uno igual que Fatal Phantom O un poquitito debajo de este Lo cual ya hace que tenga un daño decente Ideal para usarlo como DPS support O solamente como DPS Así que alegrense Este maravilloso personaje Es de los que más equilibrados están Tanto en daño, en farming y en support Así que wow Otra cosa Este personaje es de tipo mágico Y en el Search Party Collection Nos da 1,2% de ignorar defensa mágica Si lo llevas hasta su Masterclass ¿Qué significa esto mi querido Joss? Pues fácil Que ya tenemos un spoiler Sobre qué efecto nos estaría dando La tercera rama de Noah Y de qué tipo de ataque será este Si, ya sé Muchos seguramente ya se dieron cuenta La tercera rama de Noah será de tipo físico Y su efecto en el Search Party Collection Será el de ignorar defensa física Ahí lo tienen Joss dándoles la exclusiva Spoilers que ni la propia wiki tiene Y bueno Ya hemos hablado mucho sobre Celestia Podría seguir dándoles datos Sobre este personaje durante una hora Pero la gente se cansa Se aburre Así que lo que importa Es que les di lo más importante Todo lo demás Ustedes mismos lo experimentarán Lo aprenderán Lo conocerán Cuando este personaje llegue A nuestro servidor Y lo bueno de subir videos Con la paciencia Y el tiempo necesario Es que podemos juntar En este video Tanto a la segunda rama de Noah Como al mejor balance De la historia de Elgor Haciendo de este video Algo muy épico E importante Y realmente No les estoy metiendo hype Por las puras Este balance Hará que muchos personajes Muchos de ellos Se conviertan en buffers Cosa que nunca había pasado En Elgor Y no solo eso Esto ayudará Que muchos personajes Revivan del nerfeo Que antes tenían Pero antes de ver Detalladamente El balance de cada personaje Veamos el balance Que le hicieron A la raid de verde Nada Solo arreglaron Algunos problemas O bug Que existían Además de bajarle El HP A los fragmentos de alma De la segunda fase De 15-6 Y ahora si Empecemos Con el primer personaje Pero antes Recordarles Que les dejaré El minuto De cada personaje En la descripción Del video Ya que este balance Es muy Pero muy Pero muy Largo Bien Night Emperor ¿Recuerdan El Iron Body Que les daba Super Armor Y reducción de daño? Pues bien Ahora este efecto También podrás Dárselo A toda la party Super Armor Y 15% De reducción de daño Durante 8,4 segundos Tiene un cooldown De 20 segundos Así que tampoco Está tan roto Pero que ahora Otro personaje Aparte de Centurión Y Comet Crusader Den Super Armor Esto me parece De locos Y ustedes Quizá lo vean Como algo simple Pero esto En niveles altos Va a cambiar Por completo El juego El Super Armor Que se necesitaba Solo en algunas ocasiones Como en la Raid de Verde Pues bien Ahora podemos Librarnos De tener que Llevar como sea Un Chung Que de Super Armor Ya que con llevar Un Night Emperor Que de paso Hace muchísimo daño Pum O sea Esto logra Esto lo que logra Es que el juego No nos limite Saben Nos dan más opciones Si no hay un Centurión Si no hay un Comet Crusader Pues quizá Si haya Un Night Emperor Y pum Solucionado Esta pasiva Que te disminuía El cooldown De tus skills El cual Podías volver A activarlo Después de 10 segundos Ahora Solo será De 5 segundos Lo cual Hará que puedas Activarlo Muchas Más Veces Lo cual Significa Mucho más daño Para Night Emperor A esta skill Le aumentaron El daño Tanto en PVE Como para PVP Inmortal La pasiva Que te hacía Inmune A debuffos Al usar Iron Body Cambió Efecto De durar 3 segundos A 6 segundos Significa Que serás Inmune Por mucho Más tiempo A eso Agrégale Que podrás Quitarle Todos los Debuffos A cualquiera Que se encuentre Cerca de ti Y ojo Esto todavía No lo confirmo Del todo Esto de quitar Debuffos A tu party Es un 90% Posible Ya que Las traducciones Que tengo No me dejan Confirmarlo Al 100% Sigamos Con Aether 6 Este skill Ha disminuido Su duración A cambio De que Cada hit Haga Más daño Esto solo Para PVP Así que Según yo Nos debe Dar un poquito Igual Twilight Esta pasiva Pasa de tener Una chance De activación De 20 A 50% Pero para PVP Fue nerfeada De recuperar 20 de MP Ahora solo Te recuperará 4 Eso sí También con La activación De 50% Los ataques Con comandos Para las flechas Explosivas Ahora recuperan El doble De MP Que antes Esta pasiva La cual te daba Un 40% De chance De que Obtuvieras Un 40% Más de daño Ahora con Este nuevo balance Tendrás Un 80% De chance De tener Esos 40% De daño Esto es casi Como tenerlo Siempre Así que Alégrate Twilight Ahora hará Mucho más daño Que antes Furious Blade Este skill Con mod Y sin mod Será afectada Por el action speed Por la velocidad De ataque Además Con mod Castearán 40% Más rápido Este skill También será afectada Por el action speed Y casteará Un 20% Más rápido Esta pasiva De aquí Que te disminuía El cooldown En un 33% Ahora te disminuirá Un 50% Y no solo eso Antes Para volverlo A reactivar Debías de Esperar 10 segundos Ahora solo Debes de Esperar 3 segundos Esto hará Que el spameo De skill Que podía ser Furious Blade Ahora sea Más brutal Lo cual hará Que haga Muchisimo Más daño Que antes Rage Hearth Este skill Tanto en pve Como en pvp Le han aumentado El daño Para pve Para dungeon En casi El doble De daño De lo que hacía Antes Con mod También le aumentaron El daño Pero solo un poco No tanto Como el doble Esta skill Será afectada Por el action speed Este skill Con mod Y sin mod Ahora te dejará Moverte Mucho más rápido Que antes Al lanzarla Esta skill En pvp Ahora ignorará Un 80% De defensa Mientras que En pvp Un 20% Ese 80% Está muy roto Demasiado Así que Felicidades A los rage Hearth Con esto Harán un daño Muy Pero muy Brutal Nova Imperator Más daño Para esta skill Seguía rota Pero bueno Nunca está de más Agregarle más daño La pasiva Que te decrecía El cooldown De tus skills Ahora pasa De tener un cooldown De reactivación De 10 A 7 segundos Lo cual También significa Más daño A esta skill Le aumentaron El costo De mp Que pedía De 150 A 200 También aumentaron Su cooldown De 12 A 15 segundos Además Ahora hace Menos daño Que antes Puras cosas negativas ¿Verdad? Pero no A cambio De todo eso Este skill Ahora da Super armor Para toda la party Escuchaste bien Otro personaje Que dará Super armor Este super armor Durará 8,3 segundos Casi lo mismo Que el que da Night Emperor Y 3 segundos menos Que el de Comet Crusader ¿Alguna vez pensaron Que un Raven Podría ser Buffer? Pues bien Sueño cumplido Por eso les decía Que este balance Está de locos Es una brutalidad Los cambios Que están haciendo Y aún faltan Muchos más Van a quedar Muy sorprendidos Code esencia Esta pasiva Que buffeaba Toda la party Ha sido mejorada De dar 10% De la skill damage Ahora da 20% De incrementar La defensa Un 15% Ahora te la aumenta Un 20% De reducirte El daño Un 10% Ahora te la reduce Un 20% Así que Muy bien Por esencia Y ahora le toca A Sariel Este skill Ahora hará Más daño Que antes Casi el doble De daño Este skill También le aumentaron El daño Casi un 40% Más Además le quitaron Algunos efectos De flash Que producían Algo de lag Y con mod Lo mismo Le quitaron Esos efectos De flash Ajustaron Los golpes Que daba Y ahora El skill No va Hacia adelante Hacia donde Era Ni idea Lo más probable Es que vaya Hacia arriba Abajo O que sea Un skill Que persiga A los enemigos Esta pasiva Que te incrementaba Un 20% El daño De tus skills Tanto strange Como braveries Ahora sigue Incrementándote Un 20% A las strange Pero a las braveries Un 30% Así que Esto significa Más daño Para Sariel Felicidades Empire Sward Este skill Con mod De darte 10% Del skill Damage Ahora te da Unos 15% Además de dar 15% De daño Reducido Esta pasiva De tener una chance De ataque doble De 2% Ahora solo Será de 1% Además La invocación De la espada Sagrada De esta pasiva Ahora hará Mucho más daño Más del doble Que antes Los comandos De Empire Sward El que te activaba Super armor Pues bien Ahora este Decrece La duración Del super armor Bloody Queen El comando Que también Activaba super armor Ese super armor Ahora durará Mucho menos Que antes Esta pasiva Para pvp Hará que al revivir Todas tus skills Empiecen con cooldown La mod De este skill Ahora ignorará Un 85% De defensa Lo que hará Que haga un daño Brutal Así que Felicidades Esta hélicis Ya estaba muy rota Ahora estará Mucho más rota Gracias Elbor Ahora tenemos A Noa Si Ni bien salió Una semana después Pum Balance No se preocupen La primera rama De Noa Sigue igualito Esta vez El balance Viene para Celestia La segunda rama Este skill Que te forzaba El awokining A ti Y a tu party Si era sad Te daba dp Pues Pon carita triste Porque ahora Ha cambiado Recuerda que Este skill Tenía 3 efectos Tenía uno Que tenía un 47,5% De que se active Un efecto Que te forzaba El awokining Tenía otro efecto Que también tenía Ese porcentaje De activación Que te recuperaba MP Y muchas otras cosas Y el tercer efecto Tenía un 5% De probabilidades Sea muy bajo Pero que también Te forzaba El awokining Pues bien El primer efecto Que te forzaba Awokining Ahora solo Fuerza el awokining Al usuario O sea Solo a Noa Ya no a la party Además Disminuyeron El forzar Awokining De 20 a 15 segundos Así que Este Noa Sigue forzando Awokining Y dando dp A la party Pero solo Con el último efecto El cual tenía Un 5% De chance De que se active Lo cual es muy poco Obviamente Y por qué hicieron esto Mi querido Joss Pues fácil Los coreanos Hicieron de este efecto Algo muy roto Aprovecharon Todas las ventajas Que te daba este efecto Así que Mejor balancearlo Antes de que exploten El juego ¿Verdad? Otra cosa Este skill Uno de sus efectos Hacía más pequeño A toda la party Lo que significaba Perder rango De skills Ahora Esta reducción De tamaño Solo será Para el propio Celestia Y para acabar Con este skill Antes recuperaba MP Para si solo Ahora dará MP Para toda la party Sigamos Este skill Ahora hará más daño Que antes Genial Además Han arreglado Errores En algunos efectos De celestia Y han decrecido El rango De uno de los comandos Que usaba Para limpiar Ya que este Tenía mucho rango Demasiado Para hacer un comando La mod De este skill Hacía demasiado daño Así que ahora Hará un poquito menos No tanto Así que No se preocupen Sigamos con los demás Personajes Doombringer Bueno Aquí se van a quedar Sorprendidos Así que Agárrense bien A sus asientos Ok Este skill Pasó de tener Un cooldown De 15 segundos A tener 22 segundos Pero esto A cambio De algo Muy Pero muy OP Ahora Esta skill Disminuirá El cooldown De todas Las skills De Doombringer Las especiales Claro Unos 7 segundos Menos De cooldown Y no solo eso Esto también Le servirá A toda la party A toda la party Le quitará 7 segundos Menos De cooldown Así que ¿Confirmamos Un Doombringer Buffer? Confirmamos Y creo que Esto ya no es sorpresa Ya que están Empezando a volverse Buffer Casi todos Los personajes Algo que me parece Muy pero muy cool Esto va a cambiar Por completo El juego Ya lo dije antes Pero lo repito Esto va a cambiar Por completo El juego Así que Espérenlo Y no solo esto Doombringer Tiene más sorpresas La mejor skill Que tiene Supersonic Su último hit El último golpe Que daba este skill La cual justamente Era la que más daño Hacía Pues bien Ahora ignorará El 100% De defensa Pum Confirmamos El primer personaje En sobrepasar El daño De Shakti No lo sé Pero tengo Mucho miedo O sea Acá un mes Este balance Llega a International Y a Na Y lo más seguro Es que veamos Muchos ads Convertidos A Doombringer Por conveniencia Como siempre Pero para acabar Con broche de oro Supersonic Podrá usarse En el aire Pan No les basta Con todo lo que hicieron Ahora lo podremos Usar en el aire Esto es de locos En serio Y esto ayudará Mucho Sobre todo En la raid de verte Así que estoy Contando cada minuto Cada día Que falta Para ver Cuando va a llegar A nuestro servidor Lo espero Con muchas ansias Ahora veamos A Dominator Hace muchísimo tiempo Que no miraba Un balanza Sobre él Así que veamos Que nos tiene Elgur Esta vez Para él Esta pasiva La cual te daba 6% de crítico Ahora te da 10% Bueno Empezamos bien Está bien Poco a poco Esta skill La cual buffeaba También a la party Antes te daba 17% de ataque físico Ahora te da Casi 20% Y de darte Awakening Ahora ya no te da eso Ahora te estaría dando Daño Reducido Unos 14% Esto me parece Muy interesante Saben Que muchos personajes Ahora te den Daño reducido Significa que vas a dejar De depender De otros personajes Los cuales Solo llevabas a verte Por eso Así que me parece Genial Mad paradox Este skill Para pvp Reducía el ataque Mágico del enemigo Por 7,8 segundos Ahora solo Durará 3,9 Sumo Lo mismo De durar 5 segundos Ahora solo Dura 2,5 Catastrofe Apolion Ahora Casteará Un 20% Más rápido Y será Afectado Por el Action Speed Así que Pum Harto Daño Que va a ser Que va a ser Ahí Esta skill La cual Te buffeaba Mucho ataque Ahora Durará Menos Tiempo De 18 A 15 Segundos Pero No te preocupes El cooldown De esta skill Sigue siendo De 9 Segundos Así que Siempre Lo vas a Tener Activado De hecho Este cambio Lo hicieron Ya que Meterán Un nuevo Buffo Daño Reducido 15% Lo que no se sabe Es si este Buffo Será Para toda La Party Ya que El Buffo De ataque Que quedaba Pues Era Solo Para Él Así que Nos tocará Esperar Para Saber Si es Para Toda La Party O Solo Para Él Yo creo Que Solamente Solo Para Él Esperemos Que Me Está Equivocando Esta Otra Skill También Será Afectada Por El Action Speed Así que Genial Este Skill Con Mod Y Sin Mod Castear Un 20% Más Rápido Y También Serán Afectadas Por El Action Speed Pum Todas Estas Cosas Sobre Catastrofes Son Geniales Hará Que Este Personaje Sea Mucho Más Rápido Algo Que Necesitaba Desde Hace Muchísimo Tiempo Innocent Esta Pasiva Daba Action Speed Y Velocidad De Movimiento Unos 30% Ahora Este Buffo También Será Para Toda La Parte Sin Embargo Serán Solo Unos 15% Igual Está Muy Pero Muy Bien Confirmamos Innocent Buffer Medio Confirmamos Todavía No Lo Es Pero Muchos Personajes Que Ahora Necesitan Del Action Speed Para Hacer Más Daño Querrán Un Innocent En Su Party Eso De Seguro Dangelion Este Skill La Cual Hacía Muchísimo Daño Ahora Será Afectada Por El Action Speed E Ignorará Un 100% La Defensa O sea Pum Hará Un Daño Brutal Algo Que Necesitaba Este Personaje Así Que Muy Bien Por Él Mientras Que La Mod De Este Skill También Será Afectada Por El Action Speed Para Que Puedas Salirte Más Rápido Del Castillo Pero Solo Ignorará Un 80% De Defensa Lo Cual Igual Está Muy Roto Este Skill La Cual También Hacía Mucho Daño Ahora Ignorará Un 80% De Defensa Pan Bueno Están Reviviendo A Dangelion Hasta Yo Creo Que Voy A Volver A Usarlo Tenía Ahí Un Dangelion Que No Lo Usaba Por Los Problemas Que Tenía Ahora Con Estos Cambios Voy A Tener Que Usarlo Sea Como Sea Rose Para Todas Las Rose Cuando Estén En Over Strike El Daño Por Comandos Era De 20% Más Ahora Será De 150% Más What The Fuck O sea Que Les Ha Pasado Por La Mente Tempest Buster Esta Pasiva De Dar 10% De Ataque Físico Ahora Dará 20% Cuando Estés En Over Strike Obtenías 10% De Action Speed Por 10 Segundos Ahora Serán 15% Por 20 Segundos En Over Strike También Buffiabas A La Party Con 10% De Daño Físico Durante 10 Segundos Pues Bien Ahora Los Vas A Buffiar Con 30% De Daño Físico Durante 20 Segundos Confirmamos A La Primera Rose Buffer Y Muy Buen Buffer Confirmamos Y Es Que Esos 30% Es Demasiado O sea Está De Locos Es Muchísimo Daño Este Skill Ahora Hace Más Daño Que Antes Así Que GG Estas Dos Pasivas Han Agregado A Este Skill En Su Lista Para Poder Activar Los Respectivos Efectos Esto Ayudará A Genial Y Tenemos Mucho Para Tempest Buster Ahora Le Toca A Black Masacre Ella También Pide Que La Revivan A Gritos Empecemos Con Esta Pasiva De Darte 20% De Skill Damage Ahora Te Esta Pasiva Que Te Daba 14% De Skill Damage A Algunas Skills Y Que Duraba 15 Segundos Ahora Durará 60 Segundos Así Que Alégrate Esto Hará Que Haga Más Daño Ya Que No Tendrás Que Preocuparte No Estarás Concentrado Por Tener Activado Todo El Rato Esta Pasiva Que Más Quieres Más Verdad Pues Bien La Mod De Este Skill La Skill Más Fuerte De Black Masacre Ahora Ignorará Un 80% De Defensa Pan Con Todo Esto Yo Creo Que Ya Tiene Suficiente No Se Si Esto Sea Suficiente Para Revivir Un Personaje Pero Yo Creo Que Si Con Esto Presumo Que Disminuirá En 4 Segundos El Cooldown De Las Skills De Toda La Party Esto También Le Ayuda Minerva Así Que Esto Significa Mucho Más Daño Sigamos Con Prime Operator Ella Con Esta Skill Se Vuelve Buffer Ya Que También Va A Super Armor No Se Sabe Aún Por Cuántos Segundos Pero Se Supone Que Pueden Ser 5 O 7 Segundos Esta Activa Te Acelerará El Cooldown Por 1 3 Así Que Adiós Al Problema Que Tenía Prime Operator Con El Cooldown Esta Pasiva Incrementaba El Costo De ECP Ahora Ya No Lo Hará Así Que Felicidades Sigamos Con Blujing Este Skill Durante 20 Segundos Te Incrementaba El Un 25 Por Cooldown Más Razones Para Llevar Un Blujen A Ver Te Claro Que Si Hersher Este Skill Con Mod O Sin Mod Ahora Hará Más Daño Que Antes Eternity Winner Esta Pasiva Que Te Daba Más Daño A Skill Activadas Por Comando De Darte 20 Por Cooldown Ahora Te Y Bueno Chicos Hemos Acabado Con El Video Hace Mucho Que No Hacía Un Video Tan Largo En Serio Pensé Que Ya Lo Había Superado Pero Parece Que No Aunque Esta Es Una Excepción Este Balance Se Lo Merecía Para Mí Es El Y Bueno Esta Vez Estoy Muy Agotado Hablar Por Casi Una Hora Me Ha Jodido La Garganta Quizás Se Han Dado Cuenta Que He Estado Forzándola Ya Que Ya No Me Sería La Voz Para Nada Así Que Esto Ha sido Todo Por Hoy Si Algunos Se Vio Todo el Video Comenten Abajo Bye Bye